Hola amigos de Raza Infernal, aquí estamos en Battlefield 3 con Duque y... Hola, hola, yo, yo, ¿por qué estás? Madre mía, qué miedo nos da. Pero aquí estamos jugando un gameplay para ustedes. ¿Gameplay? Sí, bien dicho. Vale, me quedé trabado. Estamos aquí en el tren de... ¿Cómo se llama este servidor? Tren de no sé qué. Vale, tren... De no sé qué. TST de equipo. Y bueno, pues, no está andando pa'l pelo por si nos habéis dado cuenta. Yo por lo menos no soy nada bueno en este juego, o sea que... Ya me veréis morir mucho. Por cierto, os recomiendo que os sabéis bastante los oídos conmigo y este juego. ¿Qué utilicéis tapones para los oídos? Acaba de salir de una quemada, Duque. De una no, de varias. Duque, ¿dónde estás? Vale, yo te vi. No sé, estoy metido en una casa, tío. Y me están andando pa'l pelo. Hay unas Claymore subiendo las escaleras. Oh, sí. Mira, qué munición. ¿Qué escalera? ¿Qué escaleras? Ah, estas escaleras. Esa por la que acaba de estallar. Aquí se puede lanzar... Oh, fuck. Se puede lanzar... Acaba de hacer un buca que el francotinador. Y mi cabeza reventó. Joder. Ah, mira quién va primero. ¿Quién va primero? Duquita. ¿Por qué no me puedo unir en ti? Ah, que no estás en mi patrulla. O si estás en mi patrulla. Estoy en tu patrulla, pero ¿por qué no me puedo unir en ti? Ah, pero... Porque esto es TST por equipo. LOL. Vale para que veáis lo mucho que he jugado yo. Eh... A ver si encontramos por lo menos al Duque. ¡Oh, que he visto a uno! Aquí se pueden lanzar cocos, ¿no? Creo que sí. Pues creo que he visto a uno por aquí. A ver si se lo come. Pero tampoco te lo voy a mierda. He muerto. Es que nos hemos equivocado y... Eh, LOL. ¿No murió? Si se... LOL. Vale. Yo te voy a... Porque no puedo unir en ti. Voy a ir contigo. Voy a buscarte. Va a ser mi objetivo de hoy. Vamos a buscar a él y... Joder. A ver, mapa. Ayúdanos. ¿Por qué camino tenemos que coger? Vaya... ¡Ey, estamos aquí! ¡Ey! ¡Hola, Duque! Estoy detrás de ti viéndote de tu culo. Por ahí yo me mataran su... LOL. Ya te me perdí. Te me... Estás aquí, estás aquí. Tío, no te veo. Hola. Hola. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, por favor. No, espera, por favor. Por favor, quieto. No te muevas. No, que vas a hacer cositas. Me ibas a cortar la picha, cabrón. No, te tiré una granada. Hediondo encima. Pero ¿por qué no me haces caso cuando te digo que no te muevas? ¿Quieres que te lance un coquito? No puedes con mi poder de... LOL. Hay un montón de francotinadores, eh. Pues entonces tejado no es sitio bueno, eh. Y yo con esta arma no voy para ningún lado. ¿Qué arma es? La... Ah, sé. No sé qué. ¿La primera? No sé, pues la... No, la K-12 ya como de un montón de cosas bloqueadas ya no la estoy usando ya. Pues yo sí, tío. ¡Gah! Hay un franco. Me cago en la puta. Me la metió en la cabeza. ¿Dónde? Eh... ¿Cómo te explico? Hay uno en el tejado que es bastante descarado. Que acaba de saltar para pente y... Bueno, da igual. A ver si de encuentro. Buf, ciento y pico metros. Estás lejos, eh. Estoy subido en un tejado y me está intentando tocar hasta que tú me interrumpiste. ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Tocar? ¿El qué? Tocar el arma. Muertos. Yo con lo único que aguanto algo, chicos, es con esta arma. Ah, mira, chicos, acabo de bloquear la AUG. ¿Cuál es eso? Y me acaban de meter una escopeta sin toda la boca. Tío, me gustaría jugar con una escopeta. Prender como el... Ey, te acaban de matar ahí aquí arriba. A ver si lo mato. Hay alguien ahí arriba, ¿todo bien? Está dentro de la casa. Pero tiene una escopeta. Mira para lo que le sirvió la escopeta. A R-160 se llama el arma. Pues, murió. ¿Qué es mi...? Oh, otro. No, capullo. Se botó al suelo. Pensé que estaba muerto. No te veo ahora, b***. ¿Lol? ¿Qué? ¿Estoy arrasando aquí, macho? Vale. Acabo de ver cómo acaba de funcionar el netcode. ¿Eso es? Acaban de follar dentro de una pared. Ah, yo estoy arrasando, ¿eh? Madre mía, yo creo que no me he pegado una partida como esta. Sí, sí. Pero... La partida anterior a esta de Eliazar fue de... 15-32. No, 18-32. Ey, no me empeores tanto. Hay uno entrando por aquí. Ah, Eli, que estás conmigo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ey, el tejado, el tejado, el tejado. Eliazar. ¿Otro? ¿Lol? ¡Uf! Las granadas me están... Haciendo... Pita. Estoy arriba de... De esta casa, Duque, por si... Hay uno del tejado de aquí. ¿De esta casa en la que estoy? No. No, el es frente. No. A ver, bueno, a ver si lo veo. Voy yo a por el verdugo. Me estoy quedando sin Muni. Sí, es típico de este juego. Ahí no hay... Ay, mira, ya había uno. Ay, me ibas a clavar. La navaja. ¿Cuál era para... Vale. Vale. Tengo 13 balas. Con esto voy a cargarme a todos. A 13 personas. ¡Qué! Viene un rancho. Gente que da miedo. Vale, muerto. Guay. Ey, 8-3. Guau. Joder, loco, tío. Me lo acaban de matar, loco. Medio hora persiguiéndolo para nada, tío. Tenía la ilusión de rajarle, ¿sabes? Me hacía mucha ilusión. Para que se me den las chapitas por el chat, ¿eh? Anda. Claro, Y. Duques como los clippers. Los violadores, eso. De repente se escucha por detrás. Después, pum, pum. Has muerto. Vale, LOL. Muerto y me mata. No sé dónde. Ok. Están aceptados en... No sé cómo decirte. En las casas. En las casas, sí. Están esperando a que subas por las escaleras. ¡Vejo otra vez, loco! El puto neco de tío. Pero, nene... Me acuerdo, creo, de la casa en la que estaba. O sea que... Creo que voy a procurar que te comas una piña. No sé por qué, pero es que no paran de tirarme... O un coco. Venga, tío, vea. También vale un coco. ¿Qué quieres? ¿Un coquito? ¿Quieres un coquito, pucha? ¿Quieres...? LOL, acabas de... Ah, tú, ¿no? Acabo de caer. Na, 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 na. Te acabo de revivir. Porque un pro hoy soy... A mí no. Pro... LOL. Uy, me acabo de cargar uno con una granada. Me acaba de meter un cartuchazo que me hizo un... Hazlo tú. No, vale, Duque no está disponible. Espera, 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 espera. Ahí está muerto. Ahí estamos. Por cierto, tenemos que grabar ese sonidito ahora en plan... Aparte. Venga ya, tío. Cabo, me caché en la mar. Tírame munición, anda. No tengo. Tírame munición, anda. ¿Por qué no me tiras munición? Tírame... Ey, tú, eh, tira... ¿Qué? ¿Qué? LOL. Duque va a ir aquí pasando pena. Cuarto. Ah, que he bajado de puestos. Guau, me acaban de meter un cocaso en toda la boca. Que... Que bueno. Que... Mucho. Ah, fuck. Una Claymore. Menos mal que no era... Que no era del equipo contrario. LOL. Pensé que era de los otros. Da igual. Eso no le hizo daño. A mí sí, pero a él no. 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 Soy médico. LOL. Mierda. Duque, tenemos que reencontrarnos. Vale, voy. Es que mi hermano me acaba de decir que estoy metiendo muchos berridos y... Berridos y a él medion, tú. Le robamos la media pieza. Duque, ya te veo. Voy a por ti. LOL. La puta arma de apoyo me revienta. Gracias a quien haya sido. LOL. ¡Ah! Vida. Vida. Alguien me da vida. Puta, bota un... Bota un botiquín. Chacho. Bota un botiquín. Ah, estás lejos. Ven pa' aquí, ven pa' acá. ¡Bota! Quieto, quieto ahí, quieto ahí. ¡Quieto ahí! ¡Uh! ¡Olé! Gracias. Ven aquí, ven aquí. Da la vuelta, da la vuelta, porfa. Quieto, quieto. No te muevas, porfa. Quédate aquí. Ah, oh yes. Como te gusta, ¿eh? Perraca, perraca. Este se va a comer mi granada. ¿Alguien tiene hambre de granadas? No. Joder, pero... ¿Por qué no le di ni una? Oh, me disparan. LOL. Me disparan. No llegué a reviverlo. Mierda. Me ha aparecido con la esparda. Chacho, 9-8. Ya va empeorando las estadísticas, tío. Me voy a setar en una casa como hace esta gente. Hoy hacemos esparda. Esparda. Porque hay que sacar esparda, pibe. Porque si no, sin la esparda no eres un hombre. Eso es. No te cheño yo, Kurtis, el tipo. No pase por la colujera para arriba que dejó los surcos hechos surcos. Ah, mierda, lo dije mal. Que parecía el piche que he dejado el surco... Que parecían surcos de cava papa, muchachos. Jesús. Jesús. No va el fisco chasis ese que me dejó por mi casa para arriba. La casa hecha surco papa. Y que yo hubiera pasado ahí con las hadas. Jesús, el fisco chasis. Me empieza a escarbar allí. ¿Sabes, Mería? No le digo yo cuatro cuentos. A ver si está ahí todavía, lol. Hay alguien que me está sechando con un franco. Porque empiezo a ir... Y no te hacen mucha. Cada rato. Lol, ya me está... Me aparecen por la puta espalda. Como me quema. Leer, aquí hay munición. Por si te interesa... La media pieza que le robamos... ¡Dilo, pumba! ¡Dilo, chiii! Muerto, aleluya. ¡No vengas para aquí! Aquí veo una cabecita, babales mío. Voy a recargar el lanzacoco. ¡Listo! A veces me sorprendo con la mala puntería. Y a veces me sorprendo con la buena puntería que tengo. Vale, ayuda en la eliminación. Vida, gracias. A recuperarme. Tengo la impresión de que me van a hacer un... De chugazo. Mi último lanzacoco. A ver si lo aprovecho bien. Hay uno detrás. ¡Venga, helu! ¡Como, baby! Esta partida es nuestra. Estamos on fire. Bueno, pues aquí tenemos un tipo que... A ver, sal o entro, gordo. No cabemos los dos por esa puerta. Acaban de morir y tres y cuatro. Está bien. Tío, yo estás lejos, tío. Intento acercarme, tío. Pero cuando me acerco... ¡Adiós, duque! Es que es la puta de este buen juego. Que tenemos que jugar otro. Que, por cierto, ya se va a terminar. Bueno, pero... Por lo menos como primer gameplay, no está nada. Sí, como primer toque de contacto, por así decirlo. Aproximación. ¡Oh, aquí hay uno! Me lo voy a cargar. Tío, ¿por qué el muñeco es tan manco, pero tan malo? A ver si... Vale, ganamos por lo menos. Pues... Eh, mosca... Pues chicos, esto... Esto ha sido todo. Hemos ganado. Hemos ganado. Entrando por un túnel. Y bueno... Venga, habla. No, ahora hablas tú. No, ahora hablas tú. No, tontarrón. Dilo tú. Robicho. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Para mí un 10-10 y tú que un poquito peor. Que yo un 20-10 peor. Yo me hice el doble, ¿eh? El oído, ¿eh? Miradlo bien, doble, doble. No, no, no. Corto la paga, corto. Bueno, chicos, hasta el siguiente gameplay. Hasta la otra. Comentad, suscribiros, pasadlo. Haced todas esas cosas que me gustan que hagáis. Chau. Chau. Adiós.